el estrés psicológico y físico son dos causas que pueden detonar el vitíligo como esta enfermedad autoinmune está relacionada al estado de ánimo a nuestros abuelos le llamaban también melancolía la característica principal del vitíligo son pequeñas o grandes manchas de color blanquecino que se deben justamente a la pérdida de los melanocitos que son las células que producen el color esto es debido a que el mismo cuerpo ataca al mismo organismo y entonces va produciendo una disfro mía o sea una pérdida de color en algunas partes este padecimiento afecta del 1 al 2 por ciento de la población en todo el mundo el vitíligo hace que el cuerpo genere sustancias que lo atacan y se le relaciona con otras enfermedades crónicas como la diabetes y el hipotiroidismo es más común que empiece alrededor de los orificios naturales como por ejemplo la boca alrededor de los ojos también puede iniciar alrededor de las manos alrededor de las uñas o áreas genitales o anales es muy común es muy frecuente en los niños y adultos jóvenes aunque puede darse a cualquier edad tipo de vitíligo vitíligo no segmentario o de tipo a estos pacientes suelen tener antecedentes familiares la distribución de las manchas por el piel es de forma simétrica habitualmente vitíligo segmentario o tipo b aparece a una edad temprana en la niñez o en la juventud y tiene propagación rápida después se estabiliza y continúa en el cuerpo habitualmente de por vida el vitíligo entre más temprano en la edad lo diagnostiquemos más fácil va a ser su tratamiento entre más y temprano sea el diagnóstico en cuanto al inicio de la enfermedad mucho mejor si el paciente consulta en los primeros seis meses de iniciar las lesiones es probable que podamos revertir el tratamiento o sea revertir la enfermedad detenerla primero y luego revertirla o sea producir un proceso de hiperpigmentación que como lo hacemos hacemos diferentes métodos existe la fototerapia existen los los medicamentos tópicos dentro de una variedad de de medicamentos que nos ayudan a fomentar la pigmentación evitar el sol es otra de las formas para reducir la aparición de esta enfermedad una de las recomendaciones de los especialistas es que no se automediquen tenemos que evitar la automedicación de algún tipo de crema que digan que es un hongo que es una dermatitis van la compra y altera la lesión entonces es mejor ir apenas ven una mancha llegar a la farmacia a ver qué se recomienda para ver si tiene que ir en el dermatólogo que es muy importante y generalmente se usan dos veces al día es lo recomendable también el paciente además de eso tiene que tener mucho cuidado con el sol si es un paciente que trabaja en alguna fábrica y contaminación tenemos que usar cremas que evitemos esa esa oxidación de la piel no deje que la enfermedad afecte su calidad de vida acuda al dermatólogo por un estudio para determinar si usted padece de vitiligo